Estamos de vuelta con mucho más. ¿Cómo que Erika Josefina, mi querido productor, Erika del Carmen? No cambie el nombre que me dio mi madre, así como la Virgen del Carmen. Vamos a seguir con entrevistas y una gran amiga de la casa que tenía mucho tiempo de no acompañarnos aquí a la cocina de ají y que viene con buenísimas noticias es, por supuesto, Annalisa Volpe de Annalisa Volpe Italian Spa. Bienvenida, Annalisa, ¿cómo estás? Gracias, buenos días a todos. No te había reconocido y todo cuando yo te vi. Annalisa, vienes con buenas noticias. Primero, destacada en una participación y obtuviste el Premio Latinos del Mundo VIP 2018 que aquí está, precisamente en una visita a Nueva York que tuviste. Cuéntanos un poquito de la importancia de este premio y este galardón. Sí, participé a este premio, Premio de los Latinos VIP 2018, con un gran éxito, gracias a Panamá y al éxito que he tenido en Panamá. Como saben, tengo dos años en el mercado americano con una crema para celulitis, una crema que viene directamente de Italia. Y que es una de las más pedidas, una de las más compradas a través de las diversas plataformas de compras, ¿no? Sí, exacto, online. Con mi página, analisavolpe.com y en Amazon. Ahí la pueden encontrar. ¿Qué es esta que estamos viendo acá? Y precisamente ataca o combate esa terrible celulitis de la cual creo que el 90 y tanto por ciento de las mujeres tenemos. Hemos tenido un excelente feedback de personas que la están usando y que siguen comprándola porque ven el cambio, sienten el cambio. La celulitis realmente no se quita, ¿no? Pero se combate, se controla, se puede ver el cambio de la textura de la piel, estos huequitos que aparecen, a poco a poco desaparecen. El tamaño de la crema es un 200 ml, es un buen tamaño. Y tiene un precio súper accesible, Anelisa. Vale 35 dólares. Es un precio accesible para todo el mundo. Es una crema que viene directamente de Italia, contiene cafeína, L-carnitina, que es una quemadora de grasa, ginkgo biloba, estrato de guaraná y contiene pimienta roja. ¿De verdad? ¿Y para qué sirve la pimienta roja? La pimienta roja dilata los vasos sanguíneos, ayuda a la circulación de la sangre y esto hace que drena. Y drenando, quitamos, ayudamos a eliminar los líquidos acumulados, generalmente, lastimosamente, nosotras mujeres en las piernas, en los glúteos y esto hace que la pierna se ve feita, ¿no? Se ve mal. Y hay mucha gente de verdad que intenta comprar otro tipo de cremas en el mercado sin éxito, sin embargo, tu crema y es por eso una de las más vendidas. Es una productiva mía que viene directamente de Italia, hecha en un laboratorio italiano, 100% made in Italy, contiene naranja, limón, entonces el perfume huele rico, huele cítrico. Sí, no es ese tipo que queremos que... Y es súper, súper, súper hidratante. Además, otras cosas que traen en este año 2018, la verdad es que gracias y felicidades por compartir con nosotros este gran reconocimiento que se te ha hecho en Nueva York, en los premios latinos del Mundo VIP 2018. Pero, ¿qué otras novedades? Porque tú siempre nos sorprendes con todo lo que tiene Annalisa Volpe y Talent Spa. En 2018 vamos a tener una, otras grandes novedades, pero no voy a decir nada al día de hoy. Los tratamientos, por ejemplo, que son los que más la gente acude a Annalisa Volpe y Talent Spa. En este momento tenemos dos equipos buenísimos que se pueden, pueden trabajar solo o pueden trabajar juntos. Hablo de criolipólisis y de Omni-Shape. Omni-Shape... ¿Para qué sirve Omni-Shape? Son tres tratamientos en uno. Ok. Cavitación, radio y vacúm y masaje, porque tiene Endermology. Ok. Ya con una sesión... Puedes ver la diferencia. ¿Y para qué sirve? Ver resultados para celulitis. Ah, también sirve para celulitis. Para celulitis, para perder medida y para la grasa localizada. A segunda se programa el equipo, a segunda del tratamiento, del protocolo que queremos utilizar, vamos a tener el resultado. Y con una sola sesión van a ver el cambio. Ok. ¿Criolipólisis también? Criolipólisis también. ¿En qué consiste el tratamiento de la criolipólisis? La criolipólisis congela la grasa localizada y vamos a ver un cambio entre las tres, cuatro semanas sucesivas después del tratamiento. Congela la grasa localizada y por efecto de la lipólisis la eliminamos. Ok. O sea, orinando, al baño... Claro, y con un tratamiento constante. Tú como experta en belleza, ¿qué recomendaciones finales nos tienes para las personas que nos están viendo a través de las pantallas de aquí, que no se atreven de repente o que nunca han ido a hacerse un tratamiento de belleza, si de verdad quieren bajar medidas, quieren lucir bien, ¿cuál es la recomendación? De venir a Analiza Volpe Italian Spa, porque yo estoy aquí metiendo la cara. Recomiendo que prueban mi crema y que me escriban, porque es importante saber la gente que piensa, que opina. Realmente yo vine aquí hoy para dar las gracias a mi querida Panamá, porque todo lo que tengo es gracias a Panamá, mi éxito en Estados Unidos, gracias a Panamá. Yo llegué presentándome con mi spa que tengo en Panamá, realmente. Qué bonito. Y gracias a ustedes. La verdad, y enhorabuena, muchos éxitos Analiza. Gracias. Y a celebrarlo y gracias también por brindar todo tu talento y todas las últimas tecnologías para tener a todas las panameñas bellísimas con Analiza Volpe Italian Spa.